Economía de la inequidad y desarrollo humano, construyendo un marco legal para políticas públicas de primera infancia Brasilia. Brasil. 16 de abril del 2013. Reconocimientos. Diputado Osmar Terra. Líder del Frente Parlamentario para la Primera Infancia. Ricardo Paez de Barros. Secretaría de Asuntos Estratégicos. Ministra Teresa Campello. Del programa Brasil Cariñoso. Mar Yang. Colíder de Intervención Temprana para Niños del HCO. Rodrigo Pinto. Mi coautor y miembro del HCO quien ha hecho y está haciendo trabajo importante para la intervención temprana para niños. Hoy quiero tratar sobre los problemas de inequidad, pobreza, y estratificación social que son las características de toda sociedad, aunque a grados y tiempos diferentes. El enfoque tradicional para resolver los problemas de pobreza, es para que las personas con recursos entreguen limosnas a los pobres, y así se distribuya la riqueza y el ingreso. Este enfoque es aceptado por muchas tradiciones religiosas. De hecho que el Papa Francisco ha enfatizado esta línea de acción en sus discursos recientes y comentarios. El estado de bienestar moderno institucionaliza estas transferencias. Hay frecuentes debates sobre el nivel de impuestos y transferencias y la forma sobre cómo la redistribución debería de tomar lugar. Estos debates tienen que ver con el intercambio entre la equidad y la eficiencia en la provisión de los programas del gobierno. Hoy quiero presentar un enfoque diferente, pero complementario, para dirigirnos a los problemas persistentes de la pobreza, la inequidad, y la estratificación social. Este es un esfuerzo en base a la promoción de las potencialidades de las personas. ¿Qué son las potencialidades? Potencialidades son las capacidades para funcionar en múltiples tareas de la vida. Potencialidades son habilidades. Estas pueden ser adquiridas. Evite soluciones parciales. El enfoque que sugiero apunta a la pobreza y a un amplio rango de problemas sociales, tales como violencia, embarazo de adolescentes, salud, asistencia en la universidad. Las discusiones políticas actuales alrededor del mundo tienen una calidad parcial. Se enfocan solamente a un problema, con políticas diseñadas para focalizar solo ese problema, usualmente algunas con estrategias remediales. Ejemplos de soluciones parciales. Para la violencia, contratan más policías. Para la salud, contratan más doctores. Para embarazos de adolescentes, conducen programas de prevención de embarazos. Para reducir la inequidad, transfieren dinero en efectivo. Les presento un enfoque unificado de políticas, que focalizan estos problemas usando la estrategia de desarrollo humano. Irán hacia una sola dirección. Promoviendo la movilidad social, la productividad y reduciendo la inequidad. Abogará por políticas que evitan el intercambio convencional entre equidad y eficiencia. Para estas políticas, lo que es socialmente justo es también económicamente eficiente. ¿Qué son las potencialidades? Las potencialidades básicas como la cognición, el autocontrol y la salud, son por lo general determinantes importantes de ingreso y prosperidad humana. Por supuesto, que las habilidades personales o potencialidades, no determinan solas, la desigualdad y la prosperidad. El medio ambiente social y económico, incluyendo el nivel de inversión de capital, son también determinantes principales de los ingresos laborales y condiciones del mercado. Pero las habilidades o potencialidades, uso estos términos indistintamente, porque son sumamente importantes para lograr el resultado en la vida de las personas y en la sociedad moderna. El retorno de la habilidad y los niveles de habilidad son los principales determinantes del bienestar del individuo. Pero, ¿qué están haciendo las sociedades modernas? Por este motivo, las sociedades modernas están promoviendo poblaciones educadas. Por supuesto, el enfoque en las escuelas se ha vuelto una obsesión nacional donde los puntajes de los estudiantes son los exámenes del logro, que se hace, en muchos países. Los puntajes del PISA, se usan para establecer el parámetro de las sociedades. La sabiduría convencional dice que la educación promueve las habilidades y ayuda a eliminar la pobreza. Nada de lo que voy a decir, contradice esta sabiduría. Sin embargo, voy a presentar un enfoque integral para producir las habilidades. El enfoque reconoce la multiplicidad de habilidades y la multiplicidad de los trabajos para los cuales las habilidades son aplicadas. Reconoce que lo que es comúnmente identificado como características permanentes, por ejemplo la cognición y la personalidad son en efecto habilidades que pueden ser adquiridas. Estas características no son determinadas genéticamente. Aunque los genes juegan un rol muy importante. Más aún, la investigación reciente sobre epigenética, señala cómo la expresión de los genes, puede ser modificada por la experiencia y reinterpreta lo que queremos decir de los genes. La comprensión adecuada de estos puntos, cambia la manera de la cual pensamos sobre las políticas para promover la formación de las habilidades y hasta las políticas económicas para promover la educación e incrementar los puntajes en los exámenes. Las habilidades se forman en las familias, las redes sociales y las empresas, tan igual como en las escuelas. De la neurociencia y la biología, hemos llegado a aprender que hay periodos sensibles en el ciclo de la vida para producir las habilidades. Diferentes habilidades son moldeables a diferentes niveles en edades diferentes. Como consecuencia, cuando envejecemos, perdemos nuestra flexibilidad y nuestra habilidad de aprender y adaptarnos. Al mismo tiempo, muchos adquirimos más conocimiento y nos volvemos más sabios. Eso es porque las características de la personalidad también evolucionan. Entonces, como este conocimiento nuevo nos lleva a pensar sobre maneras efectivas para dirigirnos hacia la inequidad y la pobreza? Esto nos hace pensar en una nueva estrategia. Pensemos en una estrategia de predistribución, no de redistribución. Las políticas que previenen estos problemas y las políticas que promueven la prosperidad, no solo en políticas que remedien los problemas cuando ocurren. Primero, analicemos algunos antecedentes. El accidente del nacimiento juega un poderoso rol determinando las oportunidades durante la vida. Recientes estimados de una variedad de fuentes, revelan que las condiciones determinadas antes de los 18 años contribuyen aproximadamente al 50% de las inequidades ganadas durante la vida. Los estudios recientes sobre el desarrollo humano y económico establecen como centro a un grupo de capacidades de baja dimensión que predice las causas y variedad de la diversidad de los resultados socioeconómicos. Las potencialidades son múltiples. Las discusiones actuales sobre políticas públicas se focalizan en mejorar y favorecer las habilidades cognitivas, medidas mediante exámenes de logros. Sin embargo, las habilidades cognitivas son solo una parte de lo que se requiere para ser exitoso en la vida. Lo cognitivo y lo no cognitivo, habilidades de la personalidad, son igualmente determinantes en los resultados del ciclo de vida con igual impacto que otros resultados. El cuerpo y la salud son también determinantes de éxito en el desarrollo del ciclo de vida. Las potencialidades no están predeterminadas. Hay una frondosa evidencia de los componentes genéticos que las potencialidades evolucionan y pueden ser moldeadas en parte por las inversiones y los ambientes. Las brechas entre grupos socioeconómicos en ambos tipos de potencialidades se abren muy temprano en la vida de los niños. El ambiente familiar de los niños pequeños es el mayor predictor y causa del nivel de habilidades cognitivas y socioemocionales. La influencia de la familia se extiende más allá de la transmisión de los genes. La influencia poderosa de la familia es una preocupación sobre el ambiente familiar en muchos países del mundo, incluyendo Brasil, ya que se ha deteriorado en los últimos 40 años. Las evidencias experimentales y no experimentales muestran que el ambiente familiar adverso, especialmente la paternidad adversa, destruyen sustancialmente los resultados en los niños. Hay periodos críticos y sensibles para producir las potencialidades. Potencialidades cognitivas tempranas. Potencialidades no cognitivas más adelante que varían dependiendo de la salud física. Las brechas entre grupos socioeconómicos en ambos tipos de potencialidades se abren muy temprano. Las potencialidades cognitivas permanecen significativamente. Las potencialidades no cognitivas permanecen menos. Muchas de las potencialidades físicas se amplían con la edad. Lo que tenemos que comprender es que muchas intervenciones exitosas para promover habilidades se fortalecen inicialmente mediante potencialidades no cognitivas. El coeficiente intelectual se modifica levemente, y si algo, por muchas intervenciones, especialmente por intervenciones exitosas dirigidas a los adolescentes. Esta es una consecuencia de la tecnología en la formación de habilidades. La dependencia de la etapa del ciclo de vida por la eficiencia de la inversión. ¿Cómo funciona todo esto? Hemos llegado a comprender las dinámicas de la tecnología de la formación de habilidades? Es un marco que explica aspectos fundamentales sobre el desarrollo humano. Las habilidades crean habilidades. La motivación crea la motivación. Las sinergias operan a través de las habilidades. La motivación genera habilidades. Las habilidades generan motivación. La salud afecta a otras habilidades, a la motivación y a la educación. Las habilidades se complementan en la tecnología de la formación de habilidades. Como resultado, se incrementa la productividad. Mejora el ingreso. Mejora la salud. Produce mayor inversión familiar. Se reduce la morbilidad y se reducen los costos sociales. Las investigaciones sobre la tecnología de la formación de habilidades han llevado a una reflexión importante sobre las políticas del desarrollo humano. Los primeros años ejercen una influencia poderosa sobre la vida del niño. Como consecuencia, los primeros años de edad, 0 a 3, desde la etapa prenatal, así como los años después de preescolar, de los cuales se habla usualmente en las políticas. Pero las características de personalidad, asociadas con el autocontrol y la concientización son más maleables en las edades más avanzadas, asociadas con la maduración de la corteza prefrontal en la adolescencia. Los niños que crecen en ambientes de desventaja, tienen menos probabilidades de éxito en la escuela y en la vida económica y social, y cuando son adultos, tienen menos probabilidades de ser adultos saludables. La importancia de las habilidades cognitivas y socioemocionales o soft skills radica en que son factores que conducen a vidas exitosas. Estudios recientes han avanzado en la comprensión sobre cuáles son las habilidades que tienen valor para el éxito en la vida. Mientras las habilidades cognitivas son importantes, también son la personalidad y las habilidades sociales. Soft skills o habilidades socioemocionales son igualmente importantes para explicar la violencia, el embarazo de adolescentes, la asistencia y graduación en la universidad, las ganancias laborales. Usualmente estas habilidades son ignoradas. Las brechas se abren temprano. Las brechas de las habilidades importantes, se abren a edades tempranas en cualquier grupo socioeconómico. A la edad de tres años, los niños de madres con niveles más altos de educación, obtienen mejores resultados en las pruebas cognitivas. Estas brechas se abren temprano, tan temprano como a la edad de tres años. Esto afecta el comportamiento y el logro de los niños. En el promedio de la prueba sobre conducta antisocial, por quintil de ingreso. Es decir, en las brechas que existen entre los niños, que muestran peor comportamiento a los 12 años, demuestran lo mismo a los 4 años. Estas brechas se manifiestan en la salud y difieren con la edad. ¿Qué aspectos de las familias son responsables de la reproducción de estas brechas? ¿Es producto de los genes? ¿Los ambientes familiares? ¿Los ambientes sociales? Las decisiones de la inversión de paternidad y familia. La evidencia de varios estudios de intervención sugiere como rol importante, las inversiones y los ambientes familiares, para determinar las capacidades de los adultos más allá del efecto y de la interacción de los genes. El apego parental es un potente factor de predicción de las potencialidades, cuando sean adultos, incluyendo su salud. En base a la evidencia de estudios en los Estados Unidos, conocemos la calidad del ambiente familiar por el tipo de familia. Estos ambientes son altamente predictivos para el éxito del niño. En los Estados Unidos y otros países donde se ha documentado, hay una división entre niños con ventajas y niños con desventajas respecto de la calidad del ambiente familiar en sus primeros años. Aquellos que nacen en ambientes de desventaja reciben relativamente menos estimulación, menos recursos de desarrollo y menos acceso a cuidados de salud que aquellos niños de familias en ventaja. Estas desventajas persisten a través de las generaciones. Los ambientes familiares moldean el desarrollo de los niños. De acuerdo a las investigaciones de Hart y Risley en el año 1995, los niños entran a la escuela con diferencias significativas en el universo vocabular. Surgimiento del problema. En una obra típica, el promedio de palabras que escucha el niño, si es de familia que recibe beneficios sociales del gobierno, escucha 616 palabras. Si es de familia ingreso medio, escucha 1,251 palabras. Si es de familia de profesionales, escucha 2,153 palabras. Diferencias significativas. Al momento que el niño tuvo 3 años de edad, los hijos de padres en circunstancias económicamente desfavorables, dijeron menos palabras acumuladas mensualmente en su vocabulario, que los niños de familias económicamente en ventaja. Vocabulario acumulativo. Si es de familia que recibe beneficios sociales del gobierno, 500 palabras. Si es de familia ingreso medio, 700 palabras. Si es de familia de profesionales, 1,100 palabras. El ámbito de la niñez se ha deteriorado en muchos países. Esto es preocupante dada la información actual sobre la estructura familiar. En estas familias, el estímulo no es tan rico. Proporción de niños viviendo en pobreza y en extrema pobreza, Brasil 2007. Las adversidades van debajo de la piel. La adversidad durante la niñez afecta los resultados de los niños, en ambas evidencias de conducta y biológica. Incluso vemos que a la edad de 3 años, el ADN de gemelos idénticos se expresa diferente, aunque estos se crían en más o menos el mismo ambiente. Lo mismo vemos cuando experimentamos éticamente con primates. Hemos llegado a entender que hay periodos sensibles y críticos, que han sido documentados extensivamente, en la visión binocular en la corteza de los animales, el aprendizaje sensible de los padres en los cerebros de los patos y los pollos, filial imprinting, la adquisición del lenguaje en los seres humanos, de las investigaciones de Neuport del año 2002. Las deficiencias tempranas de vitaminas y nutrientes, pueden tener efectos sustanciales, prolongados y negativos en el desarrollo humano. Por ejemplo, falta de hierro, vitamina A, ceguera, CI, deteriorado. Estos son difíciles de remediar en edades posteriores. La malnutrición durante el embarazo afecta las capacidades de los niños. La falta de vitamina A causa deficiencias como la ceguera. Las deficiencias de hierro, en el coeficiente intelectual. La malnutrición, en la primera infancia, afecta las habilidades de aprender y concentrarse. Mientras el problema de malnutrición es más amplio en los países en desarrollo, también se presenta ampliamente en los países desarrollados y en los países de ingreso medio. Si vemos, por ejemplo, el tema de la anemia. No es un problema tan terrible como en África, pero todavía sigue siendo un problema en Latinoamérica y en Brasil. Lo mismo con la deficiencia de la vitamina A. Un tema clave de la política es, ¿cuál es el momento preciso de intervenir para promover capacidades diferentes? ¿Cuán fácil es remediar el efecto de la desventaja en los primeros años de vida? Los aspectos económicos básicos siempre favorecen el retraso, salvo que la productividad sea más alta para la inversión en los primeros años de vida. Se puede poner el dinero en el banco y cosechar más a futuro. Cuanto más cuesta el retraso de enfrentar la desventaja en los primeros años de vida. ¿Cuán críticos son los años en los primeros años de vida y cuáles sus características? Los primeros años de vida son importantes, pero no son todo en la vida del ser humano. Lo que pasa después, también importa. La pregunta real es, ¿es económicamente eficiente invertir ahora? La evidencia dice que las inversiones tempranas, con seguimiento a largo plazo, demuestran resultados. Los ambientes tempranos enriquecidos, pueden compensar en parte el riesgo de las características de los ambientes en desventaja. Estos también muestran como la evolución del ciclo de vida de las potencialidades no solo son la manifestación de un programa genético puesto en práctica durante la concepción. Por ejemplo, ¿qué hizo el programa PERRY? Programas de intervención para niños en desventaja. El programa PERRY es el mejor estudio de seguimiento entre todos los programas de intervención en la primera infancia. Los niños tenían un coeficiente intelectual bajo de 80. El experimento ha sido seguido hasta los 40 años de edad. El programa PERRY se enfocó principalmente en construir habilidades sociales y habilidades de la personalidad. El tratamiento consistió de una sesión diaria de dos horas y media, todos los días de la semana en las mañanas. Una visita semanal a domicilio de 90 minutos por la profesora o profesor, un día a la semana, en las tardes. Cada año, el programa de escolar duró 30 semanas. El programa focalizó el planeamiento y ejecución de habilidades sociales. Planear hacer revisar. El grupo de control y el grupo de estudio han sido seguidos hasta los 40 años. El programa PERRY nos sirvió para elevar el CI de los participantes de manera permanente. Si incrementó habilidades de personalidad. Estas tienen un porcentaje de retorno de la inversión de 7 a 10 por ciento anual, arriba del retorno a largo plazo de equidad en el mercado de la bolsa de valores de Estados Unidos. El programa preescolar PERRY trabajó prioritariamente para mejorar las habilidades socioemocionales. El estudio ABC Darian, de Carolina del Norte, Proyecto ABC, en Chapelil, Carolina del Norte, a mediados de los 70 y principios de los 80. Con niños nacidos de madres de alto riesgo, mayormente afroamericanas, y algunas blancas, registradas durante el embarazo. ¿Qué? De cuidado diario, 8 horas diarias, 5 días a la semana, 50 semanas al año, por 5 años a las edades de 0 a 5. Dieron estimulación cognitiva y capacitación en autocontrol y desarrollo de habilidades sociales. El día completo se basó en la necesidad de individualizar la asesoría más visitas domiciliarias dos veces por semana por tres años, hasta las edades de 6 a 8. Ofreció control de salud a los niños del programa. ¿Qué aprendimos? El estudio ABC Darian dio como resultados. Afectó el coeficiente intelectual. Mejoró las prácticas de paternidad y de apego con los niños. Tuvo efectos positivos en la conducta y la salud mental de las mujeres. Logró niveles educacionales más altos. logró altos niveles de empleo. Redujo problemas de violencia. Mejoró la salud de niños y adultos. Si empezamos temprano, podemos impactar el coeficiente intelectual. Hubieron mayores efectos en la salud de los adultos. A los 35 años, vimos que estos niños, ahora adultos, mostraron efectos mayores en su salud. Efectos en la salud a los 35 años de edad, a causa de la intervención abecedaria. Hombres y mujeres tenían un promedio más bajo en la presión sistólica y diastólica. Las mujeres tenían menos probabilidades de tener prehipertensión. Los hombres tenían menos probabilidad de tener hipertensión primera etapa. Hombres y mujeres tenían más alto el colesterol bueno. Las mujeres tenían menor prevalencia de obesidad abdominal. Ningún hombre y muy pocas mujeres tenían síndrome metabólico. Los hombres tenían menor prevalencia de múltiples factores de riesgo, obesidad e hipertensión, dislipidemia e hipertensión. Las mujeres eran menos propensas de consumir alcohol antes de los 17 años, y más propensas de participar en actividades físicas y consumir comida saludable a los 21 años. Los hombres tenían un inicio más tarde de fumar y eran menos propensos de usar marihuana. Los hombres eran menos propensos de tener sobrepeso en los primeros 5 años de su vida. Programas de intervención temprana con niños en desventaja sociedad enfermera familia. Intervención desde la etapa prenatal hasta los 2 años. Consiste en la visita de enfermeras a los hogares, combina el cuidado prenatal, la educación paternal y los componentes de planeamiento familiar. Se focaliza en familias económicamente en desventaja, con madres que por primera vez están en riesgo por pobreza, solas sin pareja o muy jóvenes. Los resultados principales. Los niños que nacieron en familias que recibieron las visitas de las enfermeras mostraron un nivel intelectual más alto, más vocabulario y menos problemas de comportamiento, que los niños en el grupo de control. Los niños nacidos de madres con bajos recursos psicológicos rindieron mejor académicamente, matemáticas y lectura, que niños del grupo de control. Redujo los problemas de salud mental en los niños y comportamientos de riesgo, fumar, tomar alcohol, usar drogas y violencia. El programa redujo el abuso infantil. Intervención en Jamaica. A largo plazo, a muchas mujeres de más de 22 años de edad, les hicieron seguimiento a su estimulación cognitiva, socioemocional y suplemento nutricional. Eligieron un grupo al azar de 129 niños con crecimiento atrofiado en Jamaica. La estimulación consistió en visitas semanales a las madres y sus hijos en sus hogares para demostrarle a la madre cómo estimular, intelectual y emocionalmente a su hijo. Se les dio suplemento nutricional en fórmula. A corto plazo impactó en la madre y el niño, en nutrición, estimulación y efectos adicionales. A largo plazo desapareció el programa de nutrición, sin embargo los efectos de la estimulación persistieron. El impacto de la estimulación a largo plazo fue consistente en educación, autocontrol y comportamiento social. Mejor pago y mejor empleo a los 22 años. Habilidades cognitivas. Los programas de la infancia temprana son más efectivos que los métodos tradicionales. Los métodos tradicionales de intervención a mayor edad son frecuentemente más costosos y menos efectivos. Actualmente, muchos esfuerzos de intervención implementados con adolescentes que viven en desventaja tienen bajo retorno de la inversión, comparado con los efectos de los programas en los primeros años de vida. Por ejemplo, reducción del tamaño de la clase, reducción de cinco niños por adulto en la clase, programas de alfabetización de adulto, programas públicos de capacitación laboral, políticas de reducción del pago de matrícula para estudiar, el patrón general. Existen retornos sustanciales en los programas durante las edades más avanzadas para los más capaces, en cambio, retornos menores para los adolescentes menos capaces. Sin embargo, programas motivadores, como programas de formación de habilidades sociales que promueven comportamiento social, son efectivos durante la adolescencia. Las prácticas de habilidades ocupacionales y los programas educativos en los lugares de trabajo, que enfocaron con la misma importancia, componentes de apego, personalidad, disciplina y autocontrol, si se enfatiza desde la primera infancia, son efectivos. El apego y el apoyo son más importante para el desarrollo humano que los recursos monetarios o recursos materiales. La forma apropiada de medir la pobreza infantil no es cuánto dinero se gana, es cuánta ausencia hay de apego y de apoyo psicológico consistente. La asesoría uno a uno y apoyo gradual beneficia a los niños conscientemente y consistente son características de cualquier paternidad exitosa, asesoría y relación con el maestro. Una buena paternidad y orientación durante la adolescencia es una buena base de interrelación y apego. ¿Qué hay acerca de promover la educación? La educación está fuertemente relacionada con la salud, los ingresos laborales y el empleo. Por ejemplo, Lochner y Moretti establecen que la educación es una mejor política que policías adicionales o prisión para reducir la criminalidad. El gasto en educación, para promover el logro académico en la escuela secundaria, es cuatro veces más efectivo que reducir el crimen, gastando en más oficiales de policía. ¿Cuál es la política de acción indicada en base a este conocimiento? ¿Construir más escuelas? ¿Mejorar la calidad de las escuelas? Pero la educación no es toda la solución o la manera más eficiente de reducir el crimen o promover la salud. Esto plantea el tema recurrente en la economía de la educación. ¿Cuál es el efecto que causa la educación? ¿Es la educación solo una señal? Una manifestación de características adquiridas antes que empiece la escolaridad. Si es así, ¿qué produce esta señal cuando es creada? El porcentaje de ganancia de quienes reciben educación postobligatoria varía. Los componentes de la vida temprana e influencia en los resultados son mejores. Las habilidades se complementan entre ellas. Como resultado se incrementa la productividad, mejora el ingreso, mejora la salud, mayor inversión familiar, reducción de la morbilidad y reducción de costos sociales. Prevención, no recuperación. La inversión temprana produce retornos que se dispersan a lo largo del ciclo de vida. Tenemos la tendencia a negar los años tempranos. En resumen, he presentado una nueva visión sobre cómo enfrentar los problemas de pobreza, inequidad y movilidad social. Muchos problemas sociales que está enfrentando Brasil y otros países tienen sus raíces en las deficiencias de las potencialidades. Ambas potencialidades cognitivas y no cognitivas, incluyendo la salud, pueden ser alteradas y son determinantes importantes del éxito en varias tareas de la vida. Las deficiencias de las potencialidades se abren temprano en la vida y persisten. La desventaja, literalmente, se mete debajo de la piel y es incorporada en la biología de la persona. Los genes y el medio ambiente interactúan para determinar los resultados. Las evidencias de estudios con seres humanos y animales muestran las etapas críticas y sensibles del desarrollo. Las etapas críticas y sensibles vienen temprano para las habilidades cognitivas y más tarde para las habilidades no cognitivas. La tecnología de la formación de las potencialidades se justifica con amplias pruebas de evidencia en la economía, la psicología y la neurociencia. Estudios empíricos sobre la tecnología de la formación de las potencialidades ofrece un marco empírico operacional para guiar la política. Las potencialidades no están fijadas en el nacimiento o genéticamente determinadas, son alteradas a causa de la inversión de los padres. Las potencialidades son autoproductivas e interproductivas. La complementariedad dinámica explica por qué es productivo invertir en habilidades cognitivas en los niños pequeños con desventajas, y por qué el retorno es tan lento para la inversión cognitiva en niños más grandes de familias con desventajas y cuanto menos es para adultos con desventajas. La inversión temprana crea una base para mejorar la productividad de la inversión más adelante. Las políticas efectivas dirigidas a los adolescentes se enfocan en sus habilidades sociales y emocionales. Esto es a causa de la maleabilidad de las habilidades de sus personalidades que continúa hasta la adolescencia y la edad adulta. Los niños de ambientes con ventajas, en su mayoría, reciben sustanciales inversiones tempranas. Los niños de ambientes con desventajas, típicamente no lo reciben. También, existen casos con fuertes motivos para incrementar el financiamiento en niños de edades tempranas de familias con desventajas. La medida apropiada de las desventajas es la calidad de paternidad, apego, consistencia y supervisión, no necesariamente el ingreso. Los programas exitosos en las edades más tempranas de los niños suplementan la vida familiar. Las escuelas más exitosas, los programas preescolares y programas de intervención para adolescentes, reflejan a los padres exitosos. Sin embargo, el apoyo público no equivale a la provisión de servicios públicos. La política social debe ser redirigida hacia los años tempranos por ser maleables, si queremos producir gente más efectiva, reducir las inequidades con éxito y promover la productividad en la sociedad.